Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad, hoy con mensajes sorprendentes, con mensajes que no son ni de ángeles, ni de piedras, ni de plantas, ni de maestros ascendidos, son muy misteriosos los mensajes que nos puede traer el agua o las aguas sagradas. Está con nosotros Beatrice Sala, que es quien canaliza estos mensajes. Hola, Beatrice. Beatrice, bienvenida. Gracias. Hoy tenemos un mundo desconocido en lo que son los mensajes, porque nunca nos has hablado del mensaje del agua. Ah, no, es primera vez para mí también, pero como yo canalizo el mensaje de quien necesite hablar. Y llevo. Siempre que sea de luz, eso sí. Y en este caso han venido a hablar las sagradas aguas. Muy bien. Hace unos meses canalice a las sagradas montañas y yo veo las aguas. Bueno, sabemos por un gran físico, por Masaru Emoto, que el agua nos da mensajes y además los recibe, los recibe, los puede transmutar y los podemos percibir a través del agua, de su composición. Es que, sí, justamente Masaru Emoto, al final nunca me he leído su libro, pero sé que él hablaba, porque murió, de las moléculas del agua y tiene fotos, yo creo que lo digo bien, creo que son moléculas del agua y tú ves según como tú trates a ese agua y según como le hables, cambia la forma, físicamente cambia la forma de esa molécula. Y en cada lugar del mundo tienen las moléculas de un dibujo, porque son como dibujos. Son dibujos y son preciosos además. Son preciosos. Y en cambio cuando hablas mal o hay malas palabras cerca de donde hay agua, ese agua lo recoge y cuando la bebes se transmite, por tanto hemos de ir con mucho cuidado con el agua. Y además la forma cambia y tiene formas irregulares o formas que no están en armonía, mientras que cuando son aguas puras o tú estás hablando de amor, de gratitud, con palabras positivas, porque es vibración, estas moléculas lo perciben, lo reciben. Claro, es como mandalas, como geometría escarada, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues vamos a ver este agua, no sé si estará enfadada porque a veces no se trata muy bien el agua, ¿verdad? La desperdiciamos, la ensuciamos y la naturaleza nos está enviando últimamente muchos mensajes. Muchos mensajes, sí. A ver cómo se posiciona el agua, cuando quieras nos transmites el mensaje. El mensaje que además es un mensaje larguito y ya solo el título dice, sin agua no hay vida. O sea, ya para empezar, o sea que, bueno, lo leo. Amados humanos, hoy son las sagradas aguas las que os traen este sagrado mensaje. Os rogamos de recibirlo y escucharlo con mucha atención, es importante. Amados seres, en este sagrado planeta Tierra, nosotras somos el elemento más sagrado e importante. Y ahora os explicamos por qué. No nos estamos dando aires, sino que es una realidad. El elemento más presente es el agua, en muchísimas y diversas formas. Vosotros mismos, queridos humanos, estáis compuestos principalmente de agua. ¿Sois conscientes de ello? Pues bien, amados, las aguas sagradas son todas las aguas, mares, lagos, cascadas, lluvia, pero también la saliva, las lágrimas y el pis. Todo lo que contiene o está compuesto de agua es parte de las sagradas aguas. Como sabéis, sin agua no hay vida, es imposible. Por eso, queridos, hoy os pedimos que prestéis mucha más atención al elemento agua, dentro y fuera de vosotros. Y por supuesto que lo respetéis y cuidéis. Hoy no venimos tanto a regañaros por cómo maltratáis las aguas del planeta, con todo lo que arrojáis dentro. Toxinas, plásticos, residuos de todo tipo, esto es tan evidente que no necesitamos repetirlo. Bueno, nosotras hoy queremos hablaros desde una perspectiva un poco diferente y más elevada. Quién sabe, de esta manera comprenderéis que realmente sin agua no hay vida. Lo comprenderéis con el corazón y con las entrañas. Y entonces sí cambiaréis vuestro comportamiento. Porque, por supuesto, así no es posible continuar. ¿Estáis de acuerdo? ¿O de verdad os gusta beber agua llena de cloro y productos químicos, tóxicos y altamente dañinos para vosotros y vuestro sistema de energía, agua? Bueno, amados humanos, el respeto y el cuidado de las aguas sagradas es el respeto de vosotros mismos y de la santidad de todo vuestro ser, cuerpo, mente, emociones y campo energético. Cuanto más os bañáis con agua contaminada, más os intoxicáis. Vuestra piel bebe estas toxinas a través de sus poros y estas quedan atrapadas en las capas de la dermis, sofocando poco a poco toda la piel y su sistema de transpiración y la salida sana del sudor. ¿Os sorprende que os hablemos de una manera tan práctica y terrenal? Esto es solo un ejemplo, pero es una realidad tangible que cada uno de vosotros vive. Desgraciadamente, cada vez quedan menos aguas puras. Hay muy pocas en todo el planeta. Amados nuestros, salvad vuestras aguas y las de todo el planeta. De ello depende la supervivencia de todo ser. ¿Queréis un ejemplo más? Las aguas embotelladas en plástico también están llenas de toxinas. Sí, así es, aunque los expertos garanticen lo contrario. En realidad, esa es la verdad. Están llenas de productos químicos, micropartículas de plásticos y otros residuos que ningún filtro puede eliminar. Lamentamos daros noticias tan desalentadoras, pero es hora de abrir los ojos de verdad y de ser conscientes de cómo y de dónde vivís. ¿Qué se puede hacer? Cada uno de vosotros singularmente puede realizar grandes cambios en su vida cotidiana. No os escondáis con la excusa de que, ¿qué puedo hacer yo solo? No sirve si lo hago solo yo. Como las aguas sagradas, sois gotas infinitas que, en su conjunto, formáis un océano infinito. Por eso, cada acción de cada uno es importante. Por supuesto, la primera acción es no tirar residuos de ningún tipo en las aguas del planeta, ni siquiera en las alcantarillas, cuyas aguas al final llegan al mar. Empezad así. El segundo hábito importante es no consumir agua en plástico. Creednos, es precisamente por una cuestión de salud, tanto vuestra como nuestra. El agua es un gran conductor, y el agua embotellada en plástico absorbe sus partículas, tanto física como energéticamente, por lo que cada vez que bebáis os estaréis intoxicando. Es un proceso lento pero muy dañino. Son consejos básicos pero esenciales. Por favor, aplicadlos a vuestra vida diaria de inmediato. Nuestro deseo es que tanto vosotros como todo el planeta y todos los seres del planeta tengáis una vida larga y sana. Os bañamos con nuestra sagrada y purificadora energía, las aguas sagradas. Miedo me da el mensaje. Has visto. Porque claro, esto nos hace plantear muchas cosas. Al agua va todo porque nos duchamos con productos tóxicos, generalmente. Y lavamos los platos con productos tóxicos, generalmente. Y además el agua está embotellada. Ojalá volvieran las botellas de cristal, ¿verdad? Que es lo más normal. Pero estamos siempre rodeados de este plástico que contamina. Pero es que me hace pensar que lo que sale del grifo, ¿cómo sale? Porque ¿cómo están las tuberías? ¿Y cómo está ese agua? Por eso habla tanto de cloro y de productos químicos dentro. Porque para... ¿Cómo se llama? No me sale la palabra. Confecciar. No, no, no desintoxicarlo. Claro, para limpiarlo, purificarlo. Para hacerlo potable. Sí, desinfectarlo. Para desinfectarlo. Para desinfectarlo. Sí, 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 sí. Sí. Claro. No, no, este mensaje, o sea, requiere un cambio enorme de todos. Porque además habla de la piel. De la piel, sí, sí. Ahora llega el verano, las piscinas. Algunas ya se están tratando con productos naturales, mucho más caros. Claro, la gente, no todo el mundo puede acceder. Los tradicionales son mucho más tóxicos. La piel es una esponja, lo absorbe todo. Sí, sí, todo. Pero aquí habla del agua de casa, ¿eh? De cuando te duchas con el agua de casa. Sí, sí, con el agua normal. Que es un proceso lento, pero es constante. Porque cada día tú te lavas con ese agua y entonces estas toxinas que lleva el agua se quedan en la dermis. Entonces, ¿no será fácil encontrar una solución? No, no, yo también cuando la estaba canalizando, estaba ahí, digo, porque yo soy mensajera, tengo que transmitir el mensaje, pero yo también, o sea, son cambios para todos, literalmente. Porque ¿quién hoy en día no me ve en una botella de plástico? Muy poca gente. Es que para asegurarte que no la han tocado y que no está contaminada, la pides, sobre todo si estás de viaje. También, no, pero también en el día a día. Depende de dónde viajas. Depende de dónde viajas. En el día a día. Ay, qué difícil hoy. Sí. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos desde casa. No tirar cosas contaminantes. No, en general también cuando vas por ahí, ves, dicen también que no se tire nada tampoco a las alcantarillas, porque lo típico, fumo cigarro, cigarro a la alcantarilla y eso acaba en el mar. De hecho, ahora hay en muchas ciudades donde hay el paso de peatones, hay unos letreros que pone aquí empieza el mar, para que seas consciente de no busques el agujero para tirar cositas. Exactamente. Y ahí empieza la alcantarilla que va al mar. Exacto. Y claro, todas las especies que viven ahí también quedan contaminadas. Exactamente. Qué fuerte el mensaje del agua. Es un mensaje... Claro, es la vida del planeta. La vida del planeta, por eso lo han dicho al principio, dice, os rogamos que recibáis y escuchéis con mucha atención porque es importante. Y dice, porque literalmente, sin agua no hay vida. Sí, sí, sí. Es muy básico todo, pero no lo estamos haciendo nosotros. Pues vamos a aprender más cosas sobre el agua, vamos a buscar, vamos a investigar cómo podemos ayudar, vamos a ver si podemos poner mensajes en el agua para que nos llegue un poco mejor y nosotros evitar todos estos tóxicos, que cada vez hay más productos naturales. Sí. Incluso hay estos jabones sólidos que ya parece que contaminan menos. También, sí. Vamos a probar. Sí, y los detergentes también. Yo también estoy intentando hacer la conversión de todos los detergentes también, para lavar los platos o lo que sea, que sea todo natural. Sí. Para lavar la ropa ya hay una solución fácil, que son estas nueces que se ponen dentro. Ah, sí. Y eso parece que eso es natural. Sí. Y bueno, antiguamente los jabones no eran jabones, eran extractos de plantas, de saponarias. Correcto, correcto. Por tanto, podemos volver a utilizar las saponarias. Seguro que al final saldrá alguna solución, pero de momento, si ha aparecido el mensaje del agua, es que ahí está. Mira, lo primero, por ejemplo, aquí dice, obviamente, de no tirar cosas al agua, lo que sea, aquí, que no es solo el mar, el mar, lago, río, lo que sea, eso por supuesto. Que, además, tenerlo en cuenta a quien le gustan los ángeles, que si hacemos esto también le haremos mucho, ¿cómo se dice? ¿Trabajo? No, no, mucho trabajo. Estará contento el arcángel Ariel, que es el arcángel ecologista, y justamente es el defensor de las aguas del planeta. Ah, fantástico. Entonces, de hecho, él siempre pide, si ve que hay alguien que tiene como una predisposición en este sentido, le pide que le ayude también en esta misión de defensa de las aguas, porque es un trabajo infinito este. Es que somos unos destructores, porque ahora vamos a la playa, nos ponemos protección, la protección va a parar al mar, y si no nos metemos directamente al mar, pasamos por las duchas de la playa y va a tierra. Por eso... Estamos continuamente, es una cadena. Continuamente, continuamente, pero por eso se puede, eso, cada vez más, concienciarse primero, y luego, eso, empezar... Pequeños pasos en casa. Sí, porque le han dicho, cada uno de vosotros es una gota que en el conjunto forma un mar, un océano, entonces dice, pero cada gota cuenta y cada gota puede hacer algo. Claro. Entonces, si cada uno empieza esto, a usar esos productos naturales, porque yo creo que al final la solución va a ser esa. Sí, la verdad que sí. Y claro, y no la botella de plástico, volver a la botella de cristal, que pesa más, sí, pero es mejor, exacto. Un filtro de agua en el grifo, cualquier cosa que sea evitar el plástico. Sí, y ve, cada vez hay más filtros también, siempre, cada vez más, esto, más naturales, ecológicos y eso, por suerte. Y también, no sé si sabes las botellas estas de cristal, que dentro llevan también un mineral, no sé si lo has visto. Sí. Pues, porque, porque entonces yo, cuando acabé con este mensaje, digo, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque si no, así es, como muy, eso, preocupante el mensaje, ayudarnos a encontrar alguna solución. Entonces, como dicen que las aguas, aunque estén en botella, no están limpias, hay otras formas energéticas, ¿no?, para limpiarlas. Entonces, por ejemplo, esta botella de cristal, donde tú le metes dentro, hay unas que ya vienen con dentro de una punta de cuarzo. Y que son bonitas, además, ¿eh? Entonces, con esas, por ejemplo, puedes limpiar el agua que tú le metas, porque es una función del mineral. Entonces, por ejemplo, he traído aquí una punta de cuarzo transparente, que es muy purificadora, porque me han dicho, sobre todo, para, le han dicho esto, disolver todas las impurezas y también la oscuridad, digamos, que pueda haber energética en el agua. Entonces, es esto, es como si alrededor de esta punta hubiera la botella de cristal. Y entonces, dentro se pone el agua y el cuarzo va limpiando. Hay unas que vienen con el cuarzo ya dentro, hay otras donde tú puedes poner el cuarzo que tú quieras. Entonces, primero, obviamente, hay que limpiar el cuarzo. En este caso, si entra en contacto con el agua, yo lo limpiaría también con, ¿cómo se llama esto?, con alcohol. Porque hay que limpiarlo también a él físicamente, en este caso, porque la bebes. Porque, ojo, también se puede también hacer una botella de cristal sin estas que vienen ya con la punta del cuarzo. Puedes meterle tú dentro unos minerales, pero si el agua tú la bebes, entonces tienes primero que tener limpios los minerales. Y segundo, hay muchos minerales que no se pueden utilizar para beber porque puedes intoxicarte. Entonces, por ejemplo, con los cuarzos no hay problema. Los cuarzos no son tóxicos. Sobre todo el transparente, la amatista, que también lo he traído, el cuarzo rosa, lo que es cuarzo. Hay otros que hay que informarse bien. Pues nos aseguramos y ponemos unos cuarzos. El cuarzo transparente, por ejemplo, va muy bien. Porque es como un comodín, que lo limpia todo y lo equilibra también. La amatista. La amatista, por supuesto, es un cuarzo. Porque digamos que el cuarzo transparente es como más fuerte. Si queremos una energía también un poquito más delicada es la de la amatista, que es un cuarzo femenino. Y transmuta literalmente la energía. Claro, porque además él tiene una energía que nos transmite a través del agua, el mineral. El mineral, sí. Exacto. Es que se unen el mineral y el agua. Porque como decíamos antes con Masaru Emoto, que hay un estudio científico que lo demuestra, que el agua, y además lo dicen aquí en el mensaje, el agua es un gran conductor. Entonces, como conductor, transmite tanto físicamente como energéticamente. Por eso que la botella de cristal, el cristal es un material mucho más puro y a nivel también energético. Entonces, por eso, cristal. Luego le pones un agua la más limpia que puedas y si no, en todo caso le pones dentro de esto los cuarzos que previamente tú has limpiado, repito, en este caso yo lo limpia ya también con alcohol, que no le pasa nada. Para seguridad nuestra, por higiene. Por higiene, exacto. Entonces, tanto en la botella que ya viene con la punta o si no le metes tú dentro esto, o el cuarzo transparente o la amatista, que hace esta función también energética. Que si no tenemos una punta ponemos un... Un cantor rodado, sí, como este. Y si no, como no, también el cuarzo rosa. Siempre va bien el cuarzo rosa. Porque, claro, depende también de cómo tú quieras trabajar este agua. Si quieres transmitirle amor a este agua, el cuarzo rosa es ideal. Si tú quieres limpiarla, purificarla, el cuarzo transparente. Es especialmente bonito esta punta. ¿Has visto? Es que es súper brillante. Sí, además tiene como un alcohol dentro que, según qué luz, ahora no se ve, pero también tiene... Es muy bonita esta punta. Sí, sí, es bonita. Y si no, hay también otra piedra que se usa mucho, que yo no he probado, pero hay mucha gente que sí, que lo hace, que es la shungit, que es una piedra que está muy de moda. Ahora te iba a decir, en todos los sitios ahora recomiendan la shungit. Sí, sí. O shungita también, ¿no? O shungita. Que en realidad no es una piedra, pero no sé decirlo bien. Aquí necesitaríamos... Hay sido delitos fiera, él lo explicaría muy bien. La tienda de minerales esta que decimos siempre, porque es un... No sé si es un tipo de carbón, pero no quiero equivocarme. Viene de una zona específica de Rusia, la Karelia, me parece que se llama Karelia. Y entonces con la shungit también hay mucha gente que, yo la he visto, hay gente que va con la shungit en la botella de agua y se la bebe. Porque tiene muchas propiedades también a nivel físico. Sí, sí, sí. De equilibrador de limpieza, de transmutación biocompatible esto hace. O sea, que no es que repela la negatividad, la transforma. Ah, muy bien. La transforma en biocompatible, o sea, que tú la puedes asimilar. Pues ahí está. Ahora ya sabemos para qué sirve esta piedra, que tanto promociona últimamente. Entre otras cosas, porque también es piedra de protección. Pero en este caso del agua también dicen que purifica mucho y se puede beber el agua con shungit, porque esto no es un cuarzo. Pero yo sé que se puede beber. Yo me aseguraría con el cuarzo. Con el cuarzo seguro, esto sí. Es importante, eso también otra cosa, que el cuarzo no tenga grietas, que no tenga inclusiones de tierra o de otras cosas. Hay que mirarlo muy bien. Cristalina puro. Sí, y muy, por ejemplo, este cuarzo rosa está pulido, este no tiene grietas, entonces no hay peligro. Sí. Porque estamos hablando también de eso, de físicamente. O sea, que esté como cerrado, podríamos decir, que no tenga nada abierto. Exacto, exactamente. Perfecto. Eso es importante. Y también la otra cosa, por ejemplo, siempre con estas piedras y con otras piedras más, si no te la vas a beber el agua, la puedes poner en la bañera. Si uno quiere hacer un baño, como dicen que también el agua con la que nos usamos también no está muy limpia, que tiene mucho tóxico, entonces también se pueden poner, ahí sí que yo le ponía, por ejemplo, la shunguita y la matista. Que entonces va limpiando ese agua que usamos para bañarnos o para darnos un baño en la bañera. Sí, 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 sí. Perfecto. Sí. Bueno, pues estas son las que podemos utilizar también para meditar. También, sí, sí. Con el agua. ¿O sería más fácil meditar dentro del agua? Bueno, sí, como el elemento agua, sí, si tú puedes estar dentro del elemento, mejor aún. Que si mejor el mar o un río, ¿no? O en la bañera también puedes meditar, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo digo por la pureza del agua. Ah, la pureza del agua, bueno, sí. Bueno, en el mar, en un sitio que esté limpio. En un sitio que esté limpio o en un río de montaña. Claro. Eso sería lo ideal también. Cerca del nacimiento del río está súper puro. Como mucho hay alguna caquita de vaca o de cabra o algo, pero están puros, puros. Sí. Eso sí sería lo ideal. Y fríos. Y muy fríos. Muy fríos. Pero es de regeneradora. Sí, pero es un lujo, la verdad que sí. Esas aguas son muy puras. Y ahí también te digo que puedes ver muchos seres de luz, ¿eh? Sí. Y podemos aprovechar para llevarnos una bolsita con nuestros minerales. Y los vas limpiando. Y limpiarlos ahí directamente. Sí. Wow. Luego los dejamos al sol y no hace falta. Lo que quieras, por ejemplo, la amatista. Yo no la pondría tanto en el sol porque es delicada la amatista. Entonces puede perder el color. Ajá. Sí. Aunque sea un cuarzo, pero si la pones a... Ah, o sea, puede ser porque justamente ayer me decía mi madre, aquella amatista grande, una yeoda, parece que se está aclarando. Puede ser. Ella pensaba... Depende si se le da mucho la luz del sol. Sí, está en pleno sol. Sí. Ah. Hay unos minerales que si recibe mucho la luz del sol directa, pueden perder el color. Ella tenía la duda de que quizás se la habían vendido tintada y... Pero no, no, si tú dices que cuando está el sol años, se pierden un poquito. Sí, está justamente en la luz del sol. Porque claro, normalmente la piedra está oculta. En su naturaleza está... Ah, ve, sí. Y si es una yeoda está cerrada, ¿no? Sí. Claro, la tienes abierta y muy expuesta. Bueno, pero hay unas, por ejemplo, al cuarzo transparente no le pasa absolutamente nada. No, no, a la shungit tampoco. Ajá. La shungit naturalmente es así un poco mate. No es tan brillante como una turmalina. Es que depende, hay unas categorías también ahí. Porque hay unas que la llaman, a ver, no me acuerdo si es, elit, no sé qué, que es más brillante. Esta está muy pulida. Entonces, sí. Muy bien. En realidad, cuanto más natural, más te va dejando negro en la mano, la shungit. Sí. Vale, deja sus restos. Esto es su, sí. O sea, no es que esté tintada, es así. No, es así. Perfecto. Pues estas son las piedras o los minerales con los que podemos meditar con el agua y con los que podemos limpiar, ¿no? Con el agua que podemos limpiarlos. A ver, estas realmente son las que me han dicho, sobre todo, para el tema de purificar las aguas que utilicemos nosotros. Porque yo, así de entrada te diría, para meditar con el tema del agua son más las piedras azules. Ah, muy bien. O el agua marina, que hoy no la he traído porque no había pensado en eso de la meditación. Pero hay una piedra que es el agua marina, sobre todo la azul, que esa es ideal para entrar en contacto con el agua. Es muy buena. Enseguida te conecta con el agua, sobre todo con el agua del mar, como dice su nombre. Hay otra piedra también, es que no hay otras piedras azules, una que se llama Larimar, que también es muy conocida. Es otra piedra muy de agua, que te conecta enseguida con las aguas y con los seres del agua. Con Larimar, específicamente con los delfines. Ah, qué bueno. Por ejemplo, sí. Y he traído cartas de sirenas y delfines. Claro, hablando de agua, pues las cartas no pueden faltar, muy relacionadas con este elemento. Sí. Sirenas y delfines. Sí. Ya suena bonito. Sí. Todas son bonitas las cartas, pero sirenas y delfines es como que ya nos ponen muy ahí en la pista. ¿Qué traen estas cartas? ¿Mensajes? Sí, traen mensajes. Las tengo en italiano porque no ha habido manera de encontrarlas en castellano. Pues tú como italiana nos harás la traducción perfectamente. Tienes que hacer la traducción. Claro que sí. Además es de una autora, de Dore in Virtus, que nos encanta. Sí. Muchas cartas aquí en este programa de esta autora. Y nos encanta tenerla una vez más y ahora con sirenas y delfines. ¿Esta autora es de origen italiano? Es americana. Americana. Y lo ha hecho en Italia y no lo ha hecho aún en español, pero no importa. No, existen en español, pero aquí no las has encontrado. Están fuera descatalogadas, pero hace años. No sé por qué. No importa. Tú has conseguido unas en italiano y eso es lo que sirve. Sí, son muy buenas. Los mensajes de los delfines y de las sirenas. Estas las conoces bien. Estas las conoces bien. Sí, son muy buenas. Funcionan muy bien. Muy bien. Y como siempre, las limpias, mezclamos, buscamos mensajes. Sí, las limpias y sacamos mensajes. Pues cuando tú quieras. La mesa es tuya. A ver, sacamos. Además, hoy la tenemos presidida por este tótem hermoso y precioso. Sí, sí, este es muy potente. Es espectacular. Es que es un cuarzo maestro este. Sí, es un cuarzo maestro canalizador. ¿Cuarzo maestro? ¿Tú cómo lo reconoces? ¿Por la punta? Es que hay muchos tipos de cuarzos maestros, pero este, por ejemplo, es uno que tiene las siete caras. En la cara principal, siete lados, perdón. En la cara principal. Y tiene este triangulito detrás. Y es una punta perfecta. ¿Y es así naturalmente? Es así natural. Para que sea maestro debe ser así naturalmente. O sea, que haya salido de la tierra así con... No, aquí está cortado. Sí, pero aquí la tiene que estar... Pero esta punta es natural, no está hecha. Este no, este cuarzo... Sí, este se ve que no sale así. Hay formas que están hechas. Están también pulidos. Sí. Pero este sí es un cuarzo maestro. No en todo... Te repito, como hay tantos tipos, pero en este caso, en el caso del canalizador, es fundamental que tenga la punta muy bien formada. Muy bien, perfecto. Para que... Es una antena. Perfecto. Para que te ayude a canalizar de forma ideal. Vale. Pues nos quedan dos minutos. Ah, y vamos con las cartas. Sí, a ver si no van a salir los delfines. Pobrecitos, que los tenemos aquí, delfines y sirenas. Vamos, vamos con las delfines y sirenas. Vamos, a ver qué nos dicen. Qué bonitas, ¿eh? Sí, son bonitas. Mira, aquí vamos con un mensaje. Alma gemela. ¡Guau! Los delfines que hablan de la alma gemela y dicen, este es el momento para una nueva historia de amor con una fuerte base espiritual. Mira, a ver si este verano... ¿Alguien encuentra su alma gemela? ¿Quién sabe? Cuando se vayan ustedes de vacaciones y no tienen pareja, pues ya saben que el delfín nos ha traído este mensaje. Claro, porque el delfín es un ser totalmente de corazón y está conectado con todas las aguas, obviamente. Y el amor también, el elemento del amor es el agua. Claro. Entonces, por eso hablan también de mensaje de amor. Que tampoco hace falta que sea una pareja. Un alma gemela puede ser una amiga, alguien que conoces de repente y te identificas. Pero aquí está de amor romántico. Pues ahí está el mensaje. De los delfines. Nos lo tiene que traducir ella. Sí, porque está escrito en italiano. Ah, y último minuto del programa. Simplifica tu hábitat. Ah, eso también es muy bueno. Simplifica tu vida, elimina el desorden de tu casa y del lugar de donde trabajes para tener en equilibrio el flujo de las actividades. Fantástico. Sí. Pues mira, ya tenemos mensaje para el verano. Sí, de limpieza. De limpieza. Aguas, ves, purificar. Y aquí también está la mano de limpiar. Sí, sí, sí. Porque si limpias energéticamente también le das paso. Claro, entrarán cosas nuevas. Exacto. Pero también físicamente, limpiar. Todo. O sea, hay que hacer limpieza, cambiamos la casa, pintamos, arreglamos y la ponemos super bonita. Sí, tirar cosas que ya no usas. Es buen momento ahora en verano, ¿verdad? Cambio de armarios y todo esto. Exacto. Pues ya ven que los mensajes siempre tienen un significado importante. Gracias, Beatriz Chesala, por haber venido. Gracias, Lunes. Gracias a los delfines, a los seres de luz, a el agua, por este mensaje de agua sagrada. Y a ustedes hasta la próxima entrevista. Que sean muy felices.